Hablaremos de episodios de los mitos en que aparecen trueques, cambios, pactos, pequeños pactos. Te cambio esto por aquello. Cuestiones de toma y data, diría Kirchner. Bueno, aquí en este catálogo algunos personajes han entregado algo importante de sí para obtener un don. En algún caso el personaje ha ofrecido su trabajo, su sabiduría, a cambio de cierto beneficio. Vamos a ver qué pasa. Digamos algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para este catálogo. Fue un rey de Tracia que hizo un trato con las Moiras. Se acuerda de las Moiras, ¿no? Aquellos seres implacables encargados del destino. También se llamaron las parcas en las pizzerías. Bueno, cambió Fineo con las Moiras. La vista por la larga vida. Mire, le dijo, prefiero ser ciego y vivir mucho que no lince y morirme mañana. Así que quíteme la vista y a cambio de esta quita, deme muchos años de vida. Dijo Fineo a las Moiras como si fueran una sola. Hubo alguien que se ofendió con ese trato y ese alguien era Helios, el que todo lo ve. Claro, para él no había cosa más importante que la vista y se empureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Y le envió entonces a las Arpías unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de diversos modos. Le robaban la comida o se la ensuciaba. Cuando Fineo trataba de ingerirla, en realidad mucho peor que se la ensuciaban. Aquella persecución de las Arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calé como dicen algunos franceses, y Cetes ayudaron a Fineo. Calais y Cetes mataron a una Arpía, alejaron a la otra y liberaron así del castigo a Fineo, aquel castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Hay una versión amorosa y trágica a la vez del mito que trata acerca de la Sibila de Cumas. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse enteramente. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. La más célebre de las Sibilas fue la Sibila de Cumas. Parece que la Sibila, inmediatamente después de su nacimiento, creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso, como algunos payadores. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente, por razones que no viene al caso de Lucidar, o que quizá viene al caso de Lucidar. La oscuridad es indispensable en el mensaje oracular. No sólo la oscuridad del discurso, sino la oscuridad del momento en que ese discurso se recibe. Tanto es así que no sólo es deseable una gruta oscura, un poco tenebrosa, sino también que no vienen mal algunos vapores que, emergiendo de la tierra, provoquen casualmente una cierta obnubilación del consultante. Entonces usted oye un vaticinio del futuro, en forma poética, es decir, oscura o ambigua. Está usted un poco mareado por los vapores y ve poco a causa de la oscuridad de la gruta. Eso es lo más conveniente para el oráculo. El oráculo desarrollado en un lenguaje científico y preciso es una ofensa. Es una ofensa. Usted no puede contestar en Delfos a alguien que viene a consultar lo siguiente. Este, el ejército de Pirro será derrotado el domingo a las siete y cuarto de la mañana. No, usted tiene que decir, un gran imperio caerá. De suerte que el otro no sepa cuál es el imperio que va a caer. El caso es que la Sibila profetizaba en versos, que es una manera de oscurecer y de embellecer. Pero muy bien, Apolo, el dios Apolo, se había enamorado de la Sibila y le había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Esto ya es una limitación. Cada vez que a uno le conceden un deseo, es en general en los mitos, para no conceder ningún otro. Más que una concesión, es un límite. Te concederé un deseo, no es algo que te doy, es algo que te quito. Te quitaré todo deseo que no sea el primero. Y la Sibila pidió naturalmente la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no tomó la precaución de pedir, además, eterna juventud, que es un ingrediente indispensable cuando uno ha resuelto ser inmortal. Y ya en una segunda instancia hizo una exigencia nueva. Dijo, ah, perdón, dice, también quería eterna juventud. Ah, dice Apolo. Recién cerrado. Este deseo te lo concederé si me das algo a cambio. Apolo le daría la juventud eterna sólo si la Sibila le entregaba su virginidad. No parece gran cosa, ¿no? No, amigas, por mucho menos. Claro. Pero la Sibila no quiso pagar con lo que consideraba en gran valía. Y entonces, con el tiempo, llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca, más seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo y la Sibila contestaba que deseaba morir. Eso por no tener cuidado, ¿no? O por hacérsela difícil. Pero, claro, inmediatamente aparecen los objetores burgueses. La objeción burguesa al mito es una cosa interesante también, un tema poético. Viene enseguida la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué este hombre que venía saliendo del infierno tuvo que mirar para atrás? ¿Quién le mandó comer aquella manzana a este caballero? Y así se arruina toda poesía. Con la objeción de los burgueses del partido de Vicente López, se anula cualquier poesía. Tanto es así, que a mí se me ha ocurrido la posibilidad de hacer una obra teatral con unos intervalos de objeción burguesa. Entonces, usted, cuento de hadas, ¿no es cierto? Efectivamente, sale Orfeo del infierno precediendo a Uri, dice que viene detrás y sabe que no debe darse vuelta, pero se da vuelta. O el episodio bíblico, que el darse vuelta esta vez era convertirse en una estatua de sal. Bueno, en ese momento hay un intervalo y aparece un coro de burgueses objetores. Coro de burgueses objetores. ¡Eh! ¿Para qué se dio vuelta? Es una idea formidable. Muy linda idea. Formidable. Cuento de hadas con objetores burgueses. Coro de objetores burgueses. ¡Objeción, objeción! ¡Debió sospechar del lobo! ¡Qué lindo! Bien. Este ha sido el espacio de objeción burguesa auspiciado por la Secretaría de Cultura de caseros. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta y más gloriosa. No, señor. A mí déme la larga y tranquila, si me permite la expresión. Bueno, y miran a los del público, como pidiendo la aprobación del público, una aprobación que llega bajo la forma de la aclamación. Aquiles se avergüenza muchísimo de haber tomado aquella decisión. Si Aquiles le hubiera preguntado a sus amigos, o incluso a nuestros amigos, sería mejor decir, si debía elegir una vida corta y gloriosa o una larga y tranquila, la Ilíada no se hubiera escrito jamás. Así que, por suerte, el carácter inconsulto de algunos poetas nos ha dado obras estupendas. ¿Vos te querés casar con Helena de Troya? Es linda, pero ¿sabés cuántos líos te va a traer? Otro asunto. Había una hermosa muchacha llamada Mestra. Este trato salió bien y no tiene desarrollo. Mestra. Y el dios Poseidón, el dios del mar, se enamoró de ella. Y Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Es decir, no era tan meticulosa como la civila de Cumas. Le pidió nada menos que el poder de convertirse en cualquier cosa a placer. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Sí le gustaría? Poseidón debió decir que si una es objeto de deseo puede convertirse en cualquier cosa a placer. Pero no se lo dijo. Como era un dios, inmediatamente le concedió esa virtud proteica. Y desde luego tomó su parte en el trato, ¿no? Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, por decirlo así. Recuérdese también a Casandra, otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio de amor. El dios Apolo, que estaba enamorado de ella, a Apolo cualquier ómnibus la dejaba en la cercanía. El dios Apolo le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir. Así como hizo. Pero claro, ella tenía que entregarse a él. Casandra aceptó el pacto, dijo sí, cómo no. Pero una vez que el tipo le enseñó a adivinar, ella se negó a unirse al dios. Ahora nada. Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, le escupió. Esa actitud tenía su explicación. De este modo, no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. De este modo, las profecías de Casandra no eran creídas por nadie. Y así, famosamente, reveló los planes de los aqueos para entrar a Troya, pero sus compañeros no la creyó, su familia no la creyó. Último trueque o anteúltimo. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían muy contentas cuando las lluvias regaban sus árboles, y en cambio estaban de luto cuando sus árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas, y por ese motivo pastores y héroes buscaban ganar su consideración y su favor apuntalando viejas encinas o cuidando árboles que peligraban para obtener favores siempre amorosos, ¿no?, por estas ayudas. Uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Es un nombre que convida a pensar en una demasía venérea. Reco, parece que las amadríades se le habían acercado a Reco para que éste con su saber, era un jardinero, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caer. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol a cambio del amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto, pero eso sí dijeron, no aceptaremos infidelidades. Eran cien las amadríades. Ah, bueno. Reco aceptó, y fue amado por cientos de ninfas, el tal Reco. Parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, una abeja enviada como espía por las ninfas, sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos, que era un restaurante. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con grande estemplanza, ¿no? ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Imagínese, usted está con una muchacha de Ninos demostrándole su afecto, y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias propias de un insecto, sino también con la posibilidad de ir a batir a nuestras cien novias nuestra infidelidad. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Ese fue el castigo a su traición. Mal, ¿no? La abeja... Sí, mal Reco... Dañina. Qué abejita mal. Hay otro trueque que es quizá el más famoso, que es el de Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos, era inmortal y vivía en el monte Pilión en una caverna. Educó a Jasón, a Quiles, a Asclepio... Curioso, ¿no? Tener un maestro medio caballo. Bien. Era profesor de música, de arte, de guerra, de caza, de moral y de medicina. Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba del lado de Heracles, fue herido accidentalmente por el propio Heracles, Hércules. Y ya saben ustedes que las heridas provocadas por la flecha de Hércules eran tremendas. Y Quirón tuvo una grave llaga que hizo aplicarse una pomada, qué sé yo, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no podía morir porque era inmortal. Así que estaba en un punto sin salida. Era inmortal por un lado, y su herida no curaba por el otro. Estaba condenado a un padecimiento eterno. Y justo pasó por la esquina, Prometeo, que había nacido mortal. Y Quirón lo encaró y le dijo, te obsequio mi inmortalidad, te cambio mi inmortalidad por tu mortalidad. Y Prometeo dijo, venga. Quirón encontró el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Como tanto, ¿no? Hay algo insatisfactorio, evidentemente, en este trueque. No, no resulta de tanta maravilla que un inmortal pueda dejar de serlo, y que un mortal pase a ser inmortal, sino que esta decisión no dependa de voluntades superiores, sino de quienes detentan cada una de esas condiciones. Es como si la mortalidad o la inmortalidad fueran un par de zapatos. Que usted mismo puede decidir intercambiar con otra persona. Y eso hace que la fábula sea insatisfactoria. Es decir, cuando un dios decide que una voluntad superior, decide que usted dejará de ser mortal y pasará a no morirse, está bien. Pero si usted, que es inmortal, le cambia a otro, ya añade un poder que usted como hombre no tiene, ni siquiera como centauro. ¿Quién puede despojarse de su condición de mortal o inmortal? No se puede. Bien, por eso no me gusta ella. Creo que está mal construida. ¿A quién dedicar este catálogo de trueques? Bueno, estoy pensando, Alejandro, en dos amigos de la mitología nórdica. Aún usted me va a ayudar con el nombre, porque yo no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo de la situación, que cambió su mano para poder dejar al lobo Fenris aferrado. ¿Se acuerda cuando...? Vidal. Vidal, exactamente. Que, bueno, hizo un trueque por la libertad de los dioses de Lasgard y entregó su mano. El otro, el propio Odín, que entregó un ojo. Entregó un ojo a cambio de la sabiduría, en la fuente de Mesmer. Dice, bueno, que se baña en esta fuente, adquiere la sabiduría, pero el precio es un ojo. Bueno, dijo Odín, y desde entonces fue sabio y tuerto. Y después, Alejandro, si usted me permite, a los enamorados, porque yo creo que el amor no es otra cosa que un trueque permanente. Es decir, cuando en una relación amorosa alguno de los dos deja de dar o deja de recibir, esa relación ya no sirve más. O sea, todo el tiempo uno tiene que sentir... Un trueque que tiene que ser una caja de sorpresas y que debe ser, antes que nada, injusto. Para ambas partes. Esta es la maravilla, ¿no? Que suele ser injusto para ambas partes. Un trueque entre comerciantes es siempre justo. Entre amantes, no. Pareció bien eso, ¿eh? Hemos registrado, nada más que a favor de la discoteca, esta ofensa de Helios contra Fineo, porque este desdeñó el don de la vista. Recuérdese que Helios tenía 100 ojos, o quizá 50. ¿Quién dice 100 en 50 nos dice todo? Por no decir que en realidad no tenía ni 100 ni 50, sino dos, pero veía todo porque estaba alto. Porque el que tenía 100 ojos, o quizá 50, se llamaba Argos. Argos. Bueno, digo yo objetándome a mí mismo. Es extraordinario. Es un gran placer, porque uno es tan fácil víctima de su propia objeción. Bueno, se enojó Helio por aquel desprecio de la visión que Fineo tenía. Entonces, ilustraremos esta charla con una canción que habla de ojos, y que se llama Ojos Verdes, y que es una canción gitana muy hermosa, que escucharemos en la versión clásica de Miguel de Molina. Adelante.